Hola, hola chicos, ¿cómo están? Un gritito porque hoy día hay show. Hola chicos, ¿qué tal? ¿No saben qué tenemos aquí? Quiero mostrarles con mis uñas que me pinté para mi cumple. Acá tenemos dos calabresas, tres huevos. Dos calabresas, tres huevos. ¿Qué creen que vamos a hacer, Flavio? Chicos, vamos a hacer un rico chanfa de calabresa al estilo selvático. Uy, uy, uy. ¿Quién es? ¿Quién mandó esa calabresa? ¿Quién trajo? Trajo a la mamá chulita. La mamá chula que aquí al costado vamos a estar poniendo su fotito de la mamá chula regia de ella siempre. Así que aquí tenemos los ingredientes que son el, ¿cómo se llaman? La cebolla china, que es lo principal que tenemos que tener para un chaufón. Tenemos los huevos barros, la calabresa, el arrocito que ya está hecho. Así que vamos a empezar a cortar las cositas. A esto lo que vamos a hacer, vamos a prepararle y vamos a ponerle en Coca-Cola negra para que salga riquísimo. Así que vamos. Y lo más importante, chicos, es que tenemos hambre para que salga muy riquísimo. Tenemos hambre, chicos. Son las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Y estamos hambrientos. No desayunamos porque queríamos estar de hambre para que la comida salga de lujo. Así que a empezar. Y bueno, chicos, ahí tenemos a Flavio moviendo el culantro, como siempre a él le gusta. ¿Ahí qué estamos colocando, señor Flavio? Ahí le estamos colocando un poco de Coca-Cola, falta el ron nomás. Ya lavaste las calabresas. No, todavía no. Ahorita le vamos a dar su lavadita para meterle sus cortes y ponerle ahí en la Coca-Cola. Entonces es el ingrediente de flavito.com.ca. ¿Hay qué? Y bueno, chicos, de la cintura es défica, así que vamos a esperar unos 10 minutos o unos 15 minutos a que la Coca-Cola le dé un sabor riquísimo a la calabresa, porque como ustedes saben, la calabresa viene un poquito salada. Así que en este plato vamos a hacer los huevardos. Vamos a reventar 5 huevos, porque queremos que el chaufón esté en huevado. Que esté bien huevado. Así que vamos a ir reventando. Bueno, chicos, acá ya le están a ver, ya van a cortar la cebollita china. Acá le están sacando el, como se llama, la raíz. Y acá le están dando su lavadita para empezarle a cortar. Chicos, les quiero compartir un tremendo datazo. Para un rico chaufón, chicos, no debe faltar su... Así que, chicos, ya saben, copia el dato, porque si no, su chamba va a salir feísimo. Chicos, tenemos el rico ají dulce directamente desde la selva que nos trajo la mamá chula. Ustedes se preguntarán dónde está la mamá chula. La mamá chula está recorriendo todo el mundo, chicos. Ya vendrá en dos semanas, donde vamos a hacer unos videos también con la mamá chula. Vamos a ir por Gamarrich y vamos a ver qué puede encontrar la mamá chula por allá. Quizás se encuentra el amor de su vida. Y bueno, chicos, ya está todo. Ya está listo todos los ingredientes. El huevito, la calabresa, el ají dulce, porque el ají dulce lo echan en la selva, el chaufita, la cebolla china y el guioncito. Ya está el arrocito. Ahora vamos a empezar a hacer la chaufita. Y ojo, chicos, el ají dulce no se encuentra en Lima. Es una fruta de la selva. Es una verdura de la selva, chicos. Exacto, es una verdura de la selva. Ahora sí, Flavio va a tener que botar la gaseocita y va a empezar a cortar esto. Nada que botar, lo voy a tomar, amor. Y bueno, chicos, pasaron 15 minutos que se quedó remojado la calabresa, así que vamos a botarla con la cola. Y ahora vamos a hacer en pedacitos pequeños la calabresa. Vamos a darle una cuadradita con agua y luego su cortecito. Y bueno, chicos, esto lo vamos a estar cortando en cuadradito porque lo vamos a juntar con el huevito y con todos los ingredientes para que el chaufa salga bien taipa. Y bueno, chicos, ya tenemos todos los ingredientes. Así es como cortamos la calabresa. Y esto dejamos para que sean como nuestros filetes, así como cuando comen un chafón con su filete frito de pollo. Esto va a ser nuestro filete de calabresa. Acá tenemos ya el ingrediente, el ají, el ají dulce. Acá tenemos el guioncito que no tiene que faltar, la cebolla china, el huevito. Así que vamos a empezar, ya tenemos acá la ollita, está limpiecito, la cocina, hermosísimo. Así que vamos a empezar. Bueno, chicos, de la selva de Ficay, ya hemos puesto los sartenes a calentar y vamos a echar su aceitito. Ya está caliente. Claro que eso se está calentando. Ya está caliente. Ya está caliente. Porque vamos a freír los huevos. ¿Y qué más, amor? Vamos a estar poniendo aquí los huevitos que ya están batidos, no todo claro. Vamos a poner por porciones. Y acá vamos a estar poniendo la calabrecita. Claro que sí. Y bueno, chicos, ahí le están colocando su guioncito, ¿no, Flavia? Claro que sí, chicos. Y le vamos a dar unas moviditas. Claro, pero le da un saborcito único. Ahora le vamos a poner su ají dulce también encima. La calabrecita. Creo que sí, vamos a esperar a que se sofrean todos juntos. Y ahí le vamos a meter su ají dulce. Uyuyuyuy. El sabor celuático, chicos. Uyuyuyuy, mételes su movidita de chané barbosa. Uyuyuy, así, elegante. Ahí le vamos a sofreír bien riquísimo. No le estamos echando tazón nada porque ya tiene su tazón. Ah, acá hay una calabresa. Ya tiene su tazón a calabresa y nada, chicos. Y bueno, chicos, como ya tenemos listo todo el huevito, la calabresa acá con su sazoncita, acá tenemos la olla lista para hacer el chafón. ¿Qué es lo que le falta, Flavio? Vamos a hacer el rico chafón, chicos. Vamos a echar su aceitito porque vamos a freír la cebolla china, ¿verdad? Sí, sí, vamos a freír la cebolla china, pero vamos a... Ah, bueno, está bien creo el aceite. Yo creo que sí, ¿eh? Ya, bueno. Vamos a esperar a que se caliente un poquito, chicos, para colocar la cebollita china y a comer su chaufita de calabresa directamente desde ahí. No, bueno, chicos, una vez caliente el aceite, vamos a colocar la cebolla china a sofreír. Y me llamo como azul. Para un poquito más. A papá le gusta secar encima. Vamos a mover la cebolla china. Vamos a mover la cebolla china, chicos. Y ahí es donde le vamos a echar un poquitito de sal y aline. Ya le pongo. Bien, una pizquita nomás no vayan a hacer salado porque ya me salió. Y su... más, un poquito más. Ya. Y ahora su silla ozón. Su silla ozón. Porque es el silla ozón también contiene su sal y su aline, así que tengo que tener mucho cuidado. Su silla ozón. Y ahí lo que le vamos a poner, le vamos a poner las cuatro pedazos de kion. Y de kioncito. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a dar unas vueltas, chicos. Que se va a hacer de todo ahí con la cebolla china riquísimo. Mmm, eso huele rico. Ahora lo que vamos a echar es el rico arroz. Ha sido rápido, chicos. Ha sido rápido y simple porque ya están acá los ingredientes. Ahí trae Flavio. Uy, uy, uy. Acá tenemos el arrocino. Bueno, chicos, ahí lo que vamos a estar poniendo es la calabresa. Todito, mi amor. Todito. Raspale a su sarte. Y luego su hueviro. Así le está quedando, chicos. Y bueno, chicos, ya tenemos el maduro también ahí friéndose. Y acá ya estamos teniendo con el rico chapón. Vamos a probarles si es que le pasa sal. O al dinomoto. Vamos a darle su provecho. Pero yo lo veo bien. Así que a probarlo. Ahorita lo proba el señor Flavio. Y les dice qué tal. Y bueno, chicos, definitivamente así nos quedó el chaufa. Bien carne. Y estamos ya sacando el madurito. Está riquísimo el chaufa. Sin mentir. Sin mentir. Porque cuando nos sale mal decimos... Pero está riquísimo esta chaufa. Ahora vamos a hacer su juguito y su salsita. Su ajicito. Y bueno, chicos, ya estamos haciendo la calabresa. Miren el aceite que sale de la calabresa. Sale un montón de aceite. No necesitas ponerle tanto aceite. Una gotita y mira lo que brota. ¿Qué estás haciendo, Flavio? Estamos pelando el pepino, chicos, para hacer la ensaladita. Uy, uy, uy. Vamos a hacer una ensaladita selvática con pepino y ají dulce. Claro que sí, su limoncillo y sal a gusto. Así que agárrense. Estamos cortando el último ingrediente para ya comer. Porque el refresco será para otro día. Ahorita vamos a comprar gaciosincreo o suaguinco. Creo, ¿no? Porque estamos de hambre, chicos. Uy, 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 chicos. Y así es como quedó el chaufita. Así que vamos a hacer una camarita rápida. Nos sentamos en la mesa y probamos. Así que vamos a hacer la camarita rapidita. Chicos, ya me estaba yendo de avance porque ando hambrienta. Ni siquiera hemos hecho el refresco. Estamos mandando a comprar una gaseocita. Y así quedó riquísimo esta la comida. Estoy esperando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos que hacer más arroz para pararle la sal. Gracias por ver el video. Riquísimo. Gente, no se olviden de suscribirse en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Y por favor, si pueden hacer su chaufita en sus casas, prepárense que está re buenazo. Elegante. O sea, reflejo de maracuyo. Ya está. Mentira, chicos. Ya no pudimos hacer reflejo ya. Estábamos hambrientos. Es que le probaron y dijimos, no. Estábamos como las verdaderas Barbies muertas de hambresco. Y bueno, chicos, espero les guste este video. A nosotros nos encantó lo que cocinamos. Y suscríbanse. Hasta un próximo video. Chau.